Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Oh yeah, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh yeah, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso Oye, en mi ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero les cuidar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que no pierdes si no estás conmigo Despacito Quiero yo sonar tu bicho despacito Venga a las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me descomendido Dime si es verdad Me dijeron de qué estás pasando Y no sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevó a la luna? Y yo no supongo hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Estaba buscando Por la calle gritando Como un lobo tomando Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No, no Te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero lesionarte a beso despacito Venga en las paredes de tu laberinto Pensé en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que es en esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta propagar tus gritos Y que pides tu apellido Despacito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, paquito Venga en esa mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, paquito Hasta propagar tus gritos Y que olvide su apellido Despacito Soy bueno Muchas gracias